Caminato ya Sonia debe ser su mente Ella sabe que cantó No escapar de sus sentidos Cuando los ojos son demasiado amados Para no contar Caminato, entregó su vida Por ti también dormí Predicando de amor, inflación Y al vivir por los demás Entre vosotras voy De sus, de sus tintores se encontró Entre vosotras voy Nada que olvidar Libre soy, sin cada vez voy Libre soy, en ti en sus sueños no ya Libre soy, por ti cada luz va a separar De tu bello ahora ¡Oh, no, no! ¡Pasiento! ¡Oh, no! 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 ¡Oh,